Posterior a que la Alcaldía de Bocachique emitió una resolución para manifestar su no objeción del proyecto, pese a la oposición de diversos sectores del municipio, el alcalde de la demarcación aclara que los responsables de investigar el origen y trayectoria de la compañía son las autoridades energéticas. Le corresponde a los organismos perpindentes evaluar si procede o no darle la concesión definitiva. El grupo Caradanis ha sido sometido por corrupción y el pago de sobornos para conseguir contratos en Sudáfrica, Pakistán y el Líbano. El Edil Fermín Brito insiste en que por el momento la compañía solo cuenta con una concesión para realizar la investigación sobre la viabilidad del proyecto, para lo cual cumple con los requisitos y trámites. Además de los cuestionamientos por supuesto actos de corrupción, el proyecto energético enfrenta rechazo de los diversos sectores de Bocachica que temen que genere contaminación y perjudique el turismo. Pueden ponerlo para otra área que no afecte. Si es para la perjudicación de nuestra humanidad, de nuestro pueblo, no estoy de acuerdo. Todas esas partículas que van a la atmósfera, entonces cuando llueve, esas partículas que están entonces caen dentro de la población. Aunque no quisieron hablar frente a cámaras, administradores de los clubes náuticos indicaron que no fueron consultados para tomar la decisión y lamentan que de concretarse el proyecto, la barca se empañaría a la vista del principal motor de la economía de la demarcación. Noticias S&N intentó conseguir la reacción de representantes de la empresa en el país para conocer su versión sobre las acusaciones de sobornos a nivel internacional, pero no fue posible localizar a sus ejecutivos. La Comisión Nacional de Energía otorgó un permiso provisional a la empresa peticionaria para que realice los estudios correspondientes para una eventual construcción de la planta. Sandy Cuevas, Noticias S&N.